En Villa Consuelo, todas esas muebles de madera y camas y todas esas cosas, ahí hay un potencial que arregla, que eso fue lo que más entusiasmó al Banco de Reserva para meter las pymes. Y entonces el Banco de Reserva comenzamos a prestar, pero nosotros le decimos, Banco, préstale, está bien, pero no me lo califique como piantini. Hay mucha gente que calificaba, pero sin historial bancario, en un porcentaje muy alto. Entonces, esto es lo que hicimos nosotros. Ustedes recuerdan lo que era el FHA. El Banco Nacional de Vivienda tenía un departamento de FHA que funciona igual que Estados Unidos, que todos los préstamos estaban garantizados, y las soluciones por eso han sobrevivido hasta ahora, después de tanta desaparición de la banca. Es porque el banco le garantizaba. Nosotros nos convertimos en el FHA del Banco de Reserva. ¿Qué significa eso? Que de cada peso que desembolsaran nos dejaban 40 centavos depositados. Es decir, que no era una garantía de que era una fianza o una garantía de mi firma, no. Un depósito real. Es decir, que el banco tiene una cláusula de contrato con el banco para también, es muy importante que la Comisión recibió mucho bombardeo negativo, incluyendo que nosotros íbamos a desalojar, que el banco lo iba a ejecutar, porque han dilapidado que es negativo que un pueblo, a un banco como el Banco de Reserva también lo quieran desacreditar. Como yo veía a Tarazos Salazar, Luchi Lora y todos esos periodistas tendenciados, hablando varias barbaridades de los ejecutivos del Banco de Reserva. El banco nos hizo que nosotros firmáramos una cláusula que decía que cuando un crédito de ellos se atrasara 90 días, usaran ese fondo y se cobraban. Eso era el acuerdo. Y se cobraba automáticamente. Afortunadamente el 100% de los clientes fueron muy buena paga. De manera que, bueno, llegamos a vender una buena cantidad de préstamos. Creo que llegamos durante... Porque IFEPA comenzó a vender desde el punto de vista de... de contrato de opción, porque no tenía título para la... Pero ya sí tenía el planito y las cosas. Nosotros llegamos a vender 90 millones de pesos. ¿Eso correspondía a cuántas propiedades? A unas 700, aproximadamente 700 propiedades. Ahí el promedio... Esa es otra falacia que han dicho, que nos estábamos vendiendo 4.000 o 5.000. Pero es que la historia hoy en día, como están las redes y las cosas, no se puede hablar mentira. ¿700 propiedades? Aproximadamente. ¿Cuál es el total de las propiedades? ¿Cuántas son? El total de las propiedades individualizadas. Mire, nosotros hicimos la primera etapa, que es un... No voy a decir que es un récord nacional, pero yo creo que estamos cerca. Nosotros sacamos 4.300 títulos, aproximadamente, del primer viaje. Porque logramos conseguir una colaboración en la jurisdicción inmobiliaria, hablamos con el presidente, que es el presidente de la Suprema Corte, para que nos ayudara, que este proyecto ya teníamos 6 años para que saliera el primer título. ¿Y cuántos salieron? ¿4.000? 4.300, aproximadamente. Yo estimo que si nos dejan desarrollar el proyecto, o nos lo quitan, o los que lo desarrollen, tienen capacidad para hacer 10.000 títulos ahí. Porque todavía nos quedan 3 parcelas. Digo, 2 parcelas, porque son 3 parcelas. La primera que le dimos prioridad es la de los 910.000 metros. Y quedan más o menos 300.000 metros. Pero ¿qué pasa, distinguidos miembros de la Comisión? Que dentro de la misma subdivisión de los 910.000 metros, hubo algunas veces que hacer parcelas de 50, 30 y 20.000 metros porque era tan irregular ahí para no detener más el proceso, que ahora no tenemos que hacer subdivisión de subdivisión. Es decir, que no me equivoco, si al final, si nos dejan, pues yo no creo que ningún loco más, después de este ejemplo, se metan en este tipo de proyectos, y a ver que a mí me puedan resarcir para salirme, para mi casa huyendo. y tener un poco de tranquilidad familiar y económica, sobre todo. Porque yo no he soltado todo. Tengo 4 años, no me invité. Y solo Dios y mi familia sabe lo que me ha costado. Sin lugar a dudas, ahí se sacan 10.000 títulos. Tenían 10.000 familias tituladas sin que al Estado Dominicano. Pero hay algo muy importante que esta comisión, porque yo sé que esta comisión va a tomar la medida que más le convenga al Estado Dominicano. Por primera vez, en eso, cuando yo digo que hemos vendido 90 millones, porque nosotros le estábamos fiando como si fuéramos, mejor que cualquier institución del Estado. Bienes Nacionales estoy seguro que no le ha dado las facilidades a la gente que le ha ido a titular que nosotros le hemos dado. Usted tiene 100 pesos, usted tiene 1.000 pesos, está bien, usted puede pagar 1.000 pesos, puede pagar 1.500. Y hay mucha gente que se animó e hizo negocio antes de los títulos de usted y liquidaron su préstamo pagando 1.000, 3.000, 4.000. Hay gente que a su empleada en vez de aumentar el suelo o 2.000, 3.000 pesos. Mire, pero hay una compañía que me quiere fiar en mi casito. Usted me puede dar y no es mucha, pero hay pocas excepciones. Hay gente que le han pagado a la trabajadora y han saldado ya. Lo que le quiere decir que es un asunto muy importante ahora que estamos viendo de dónde es que el Estado Dominicano va a sacar recursos para el asunto de aumentar las recaudaciones. Ahí hay una fuente enorme de recaudación. Ahí es el pedazo, nunca había pagado impuestos, pero toda esa gente que ya tiene su título en la mano, que son 1.000 y pico, porque nosotros hemos vendido hace 2.700, pero el CORD le había vendido mucho y para el título base a nombre de ello tiene que pagar un impuesto de un 3 o un 4% que dicho sea de paso, lo he dicho y lo reitero a ustedes, el título de propiedad es el único documento en este país que tiene la garantía solidaria del Estado y un fondo especial para garantía. De manera que esas personas que han comprado en caso de que se cometa una situación en la que nos preguntemos que nadie de esa gente puede perder su dinero. Ellos han recibido el título pero no han traspasado todavía. No, no, no. Todo el que ha pagado tenía el subtítulo. Usted lo va a ver ahí. Nosotros hicimos un acto bellísimo por lo que ha hecho. Doctor. Nosotros los primeros títulos que la gente estaba pagando y a todo el que había pagado le hicimos su traspaso. Hicimos un acto en la misma jurisdicción inmobiliaria. Está prohibido hacer actividades públicas y nos permitieron en el pasillo de la jurisdicción inmobiliaria entregar los primeros títulos y fue grabado. Llevamos el programa de Julio Jacín para que nos grabara y yo recuerdo usted lo va a ver hay un testimonio de una señora que dice bueno yo tengo yo soy digna que se yo quien yo tengo calcaño yo lo llamo pues eso se me grabó yo tengo 21 yo estoy de tal año ah no 23 años que comencé a titularme porque comentó con Colbert y esto me costó ciento y pico o sea exactamente y ya el banco me aprobó dos millones para yo ser mi casita eso fue la probabilidad nacional otra señora yo fui de la primera que me titule aquí yo tengo 31 años tratando de titularme y no voy a poder ir y yo soy fulana de tal todo eso está grabando ahí y se puede ir a contactar porque nosotros no hemos hecho nada nada de contenido yo quiero para poder porque se nos va a abrir a dar unas cosas quiero hacer una pregunta están grabando quiero hacer una pregunta quiero hacer una pregunta para por favor por esto sí ¿quién es el resto? no ya me brindaron gracias sí por favor el árbol vamos de nuevo al momento de la relación con INFEPA INFEPA concibe todo esto llega un momento en el sentido de recursos capital ese es el término del mundo americano se le acaba la gasolina y para donde el señor Muñoz López López perdón López le dice lo refiero a usted tengo un amigo que tiene algunos conocimientos una práctica unos negocios en la área inmobiliaria puede ser la persona y usted comienza a interesarse entender el tema entender la problemática buscar opciones financieras buscar esquemas entonces enfoquémonos como un rayo láser en el tema de la relación INFEPA y Título Tech como usted dice es una empresa que usted crea de manera particular para desarrollar este proyecto sí ahí está la constitución de la compañía en 2013 creo que se constituyó muy bien ¿cuánto usted le paga a INFEPA si es que pagó algo usted le pagó a ellos algo por adquirir digamos los derechos que INFEPA tenía respecto a la propiedad de los inmuebles y respecto a antecordes respecto al desarrollo de ese proyecto de titulación ¿cuándo la paga a usted INFEPA? sí déjeme explicarle algo que es importante que la comisión entienda nosotros hemos descubierto después que estamos metidos en la vida y lo he dicho varias veces que la tierra ocupada regalada y cara porque lo que cuenta es el proceso de titulación pero respondiendo a la pregunta nosotros iniciamos una negociación con INFEPA y nos piden me voy a conservar si no hay un documento de confidencia allá con ellos pero no hay ningún tipo de secreto una suma que consideramos exorbitante por participar como con un derecho de accionista nosotros firmamos un acuerdo de primero administrativo para nosotros vender y evaluar y mismo bueno realmente como esta es una empresa que tenía accionistas que están saliendo con lo cual creo que fue fiado pero yo no quiero meterme en los asuntos internos de INFEPA de atrás sino de cuando comenzamos nosotros yo me junto con mi grupo de asesores tanto económico como jurídico mira INFEPA es una empresa que se constituyó aparentemente que el único activo que tiene es esos inmuebles que compró pero es una empresa que ya tenía historia económica pero apenas con un capital muy autorizado muy pobre entonces cuando usted invierte en una compañía usted corresponsable de lo bueno y lo malo es decir de los activos y de los pasivos nosotros dijimos bueno vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad y nosotros te vamos a comprar una no vamos a comprar acciones nosotros vamos a comprar el derecho de tu propiedad después de haber primero hecho un ensayito de comprar la parcela más chiquita que era de 115 mil metros nosotros te vamos a comprar esa propiedad y te vamos a pagar lo mismo que tú pagaste los 66 pesos los 70 mejor por el equivalente y te vamos a dar un fondito para que tú vayas desafichando tus accionistas minoritarias y comenzamos a trabajar ¿de cuánto estamos hablando? yo creo que esa primera operación fue de 19 millones de pesos de lo cual el señor Marino López ah bueno un espacio que bueno que ustedes sepan que Marino yo dije bueno yo comencé a buscar a todo el que era amigo mío que quería yo vi este negocio como una un verdadero emprendurismo que está de moda está muy bien está muy bien en el espíritu de Hernando de Soto pero vamos a la parte del negocio no 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 pero es para decirle que yo comencé a buscar inversionistas y nadie me quiso apoyar tengo mil cartas de gente que invité y después fue el de Marino le digo Marino mira este negocio es muy bueno yo me meto si tú me apoyas vamos meternos por abajito en vez de meternos en esto con el cuerpo entero vamos a comprar la parcelita pequeña y ellos la de 115 mil metros ahí están los contratos entonces usted dice una primera compra de la parcela pequeña y ya se le pagan 19 millones en feo disculpen pero por lo que veo aquí sobre eso veo que ciertamente se conviene un precio de 19 millones de pesos pero que ustedes iban a hacer un pago de 9.5 millones en el 50% de ese monto solamente y que ellos se quedaban con ese otro 50% si es eso así eso es como está plasmado ahí pero yo te estoy diciendo como comenzó la historia para ver como terminamos al final cuando cuando comenzamos lo que bueno vamos a cobrar riego nosotros vamos a comprar y vamos a pagar incluso creo que eran 12 millones que había que pagar desde los 19 en un plazo cogemos un crédito en el banco Nueva Escocia de 15 millones de 14 millones y medio para ser el más exacto a la firma de Marino ya estamos comenzando a cargarle costos financieros al proyecto y y FEPA se acerca nuevamente a nosotros a través del ingeniero Gómez y dice bueno vamos a una cosa en vez de ustedes comprar esta parcelita vamos a hacer un negocio completo en las mismas condiciones donde ustedes no se comprometen con las acciones nuestras y hacemos una especie de junto pero no regulado ustedes tienen titúrate y nosotros tenemos el FEPA vamos a evaluar nuestra tome nota de eso eso está escrito nos pidieron todos los cuartos del mundo quedamos en 100 millones de pesos 200 millones de pesos la evaluación del proyecto de como estaba allá hasta ese momento nosotros estamos dispuestos a que ustedes nos ayuden dicen ellos y nos busquen un 50% adelante para nosotros desafichados los compromisos que tenemos y yo les digo no porque nosotros nada más queremos comprar pequeñas pero si ustedes nos dan facilidades entonces nosotros le negociamos está escrito ahí el 50% de los derechos no no de acción 50% de los derechos calculamos de que si ellos tenían por ejemplo porque sea más práctico un millón de metros brutos nosotros teníamos un derecho de esos 500 millones pero en el mismo contrato dice yo tengo yo soy copropietario del 50% de las tierras y usted me da un poder de yo vender el 100% por ese 100% yo voy a cobrar un 20% de intermediación y yo soy responsable de todo lo que es mercadeo y venta hasta que salgan los títulos después que haya un intermediario bajamos un poco revisamos la comisión y creo que la habíamos discutido que iba a ser entre un 16 y un 20 pero yo con ese 20% me arrepiento mil veces de haberlo hecho porque con ese 20% yo lo único que he hecho es vender todos mis activos lo que me queda y lo que no es hipotecario el último que vendí fue ahora en diciembre lo que paga el doble sueldo que era la casita que yo compré a mi abuelo en paraíso paraíso en 100 mil dólares con 4 millones y tuve que dar el 2 millones para obtener ese es el último activo que me quedaba ok pero vamos yo sé que usted quiere contar o todo y es bueno que sea así pero bueno vamos a la parte económica nosotros entonces para ver si nosotros entendemos en las negociaciones ustedes con IFEPA ustedes no querían ser exonistas de IFEPA ustedes no querían estar digamos ser socios de ellos ustedes querían estar juntos pero no reunidos ustedes buscan un esquema en el que dicen vamos a hacer un contrato en el que nosotros vamos a ser dueños tenemos el derecho el derecho del 50% yo tengo yo dejo un título al nombre tuyo donde tú reconoces que yo tengo soy propietario del copropietario un 50% 50% de los derechos sobre los terrenos si ok ellos se quedan con un 50% exacto pero ustedes cuando fueran a vender ustedes van a deducir un 20% para cubrir los gastos para cubrir los gastos del mercadeo del personal de la oficina que ustedes van a abrir decir en el contrato está estableciendo todo ok perfecto pero yo creo que quiero tíreme los números rápido tíreme los números ellos ellos que valor le pusieron ellos a ustedes ese 50% valoramos el 100% en 200 50% en 100 millones ok y usted sabe como lo pagamos lo pagamos en partidas al PASA y nos recibieron en el acuerdo de memoria 72 millones en bienes y muebles aquí dice Flavio para que tú tengas una idea de lo que que en la parcela 155 verdad el precio fue de 19 millones de pesos como ya se había señalado en la 153 a 1 31 millones de pesos 31 millones de pesos 31 millones 31 millones de pesos y la 153 a 2 75 millones de pesos porque las 3 parcelas hacen un total de no perdón 19 millones de pesos 19 millones de pesos por un lado la primera la primera 31 millones por otro y 150 millones por la tercera por la grande entonces 150 más 31 exactamente son los 181 más los 19 hacen los 200 millones de los cuales titular le pagaría a Infepa y usted me corrige si no es así el 50% de esos montos correcto entonces cuando en términos reales ¿cuánto te lo ha pagado a Infepa? a Infepa ¿cuánto le han pagado? hemos cumplido fielmente lo dice el contrato no nos vuelve de memoria pero aquí dice el primer pago de 12 millones 500 mil pesos a la firma del acuerdo en el 2013 en octubre por el cual se le dio un descargo infinito legal ¿cuántos millones? 12 millones 500 mil pesos el 10 de octubre del 2013 por lo cual se le dio un descargo infinito legal o sea que se paga 10 de octubre del 2013 un segundo pago de 1 millón de pesos que fue utilizado para saldar un pagaré de Infepa sobre el proceso de deslides y subdivisión de la parcela grande de la 153 a dos por lo cual también dieron el descargo y el finitivo y un tercer pago de 14 millones 500 mil pesos ¿qué títulos había pagado por la compra de un 28.5 de las acciones a cuatro de los accionistas de Infepa Altagracia Fernández Paraché Juan Tomás Gómez Julio Ramírez y María del Carmen Armado Peralta de los accionistas de los accionistas que salía el pago el entendido de que este valor es reconocido como aporte o pagos etc o sea que usted le ha pagado un 28 millones de pesos si le decía en principio que el acuerdo fue para nosotros poder no meter no descapitalizar hicimos ese plan de pago que le acaba de leer el señor ante eso y el reto se lo entregamos en propiedades inmobiliarias el reto se lo entregaron propiedades inmobiliarias el reto para pagar los otros 100 aquí dice para indicar a 100 un cuarto pago para completar 100 79, 28, 200 un cuarto pago en bienes propiedad de la segunda parte con la transferencia de cada una pasada de reno se pagó con aporte se pagó con acción en pago si de ahí 10 inmuebles 3, 4 apartamentos ¿verdad? veo unos apartamentos los alcarrisos nueve apartamentos de alcarrisos una serie de problemas para decirle para decirle la verdad le puedo decir los inmuebles que vimos y el origen yo le dije marido yo no tengo cuarto yo no tengo inmuebles nos están pidiendo tenemos que buscar 100 millones de pesos 50 tú y 50 yo yo no tengo nada en efectivo yo tengo dos inmuebles un solar que compré en Guadaberi que me contó 38 pesos dólares cuando comenzó y en el momento ya estaba en 200 dólares y una casa que tenía mi propiedad con casa que todavía está en el tribunal constitucional como en este país el problema la inseguridad jurídica es tremenda yo tengo esa propiedad que no le he podido entregar o sea al pobre infepa yo supuestamente le pagué 40 millones en una propiedad que no la he podido usar porque esa propiedad duró 15 años en la jurisdicción inmobiliaria después dos años en la suprema corte y ahora lleva un año en el tribunal en el tribunal de la propiedad que usted le dio infepa o sea que yo no podía manejar el líquido está bien perfecto pero ellos recibieron 28 millones de pesos usted sabe no tiene por qué saberlo pero usted sabe cuándo le ha pagado infepa a Córdoba no porque precisamente nosotros no queríamos meternos en la parte interna de Córdoba por eso fue que no no quisimos en nuestra hay que ver una clave del señor Dante en el acuerdo marco en el acuerdo marco que establece todo que infepa es dueña de todos los pasivos incluyendo cubrir todos los compromisos con Córdoba y cualquier otro y nosotros somos responsables de cubrir todos los costos de venta y mercader por eso es que nosotros como Titúrate hemos ido más forzados porque yo tengo un personal ahora mismo que por eso la la prontitud que quiero que esto se resuelva porque al mandarnos suspender nosotros hemos tenido que suspender también una empleomanía pero la ley dominicana dice que ellas no tienen que ver con eso yo tengo que pagar seguridad social tengo que pagar salario tengo que pagar alquiler nosotros infepa no tiene que ver nada con eso porque yo aporta un 20% de la venta y nosotros tenemos que cubrir todo lo que gasto es decir que yo en la parte interna entre el col de infepa yo no ni me interesa tampoco porque en nuestro acuerdo marco está establecido cuál es la responsabilidad de ellos y cuál es la responsabilidad de ellos en cuándo usted proyecta los gastos suyos y de su socio aparte de los 28 millones y de las propiedades que tienen que desprenderse en líquido cuánto usted proyecta los gastos que han incurrido en personal en promoción etcétera eso yo no se lo voy a decir porque ahí están los números pero si usted carga lo que es el costo de lo que te cuesta hacer un título gasto de interviene no solamente agrimensores abogados arquitectos ingenieros sino cuando es un proyecto de este tipo tiene que pagar también sociólogos antropólogos no se decía hay que pagar también medio ambiente porque esta organización tuvo que respetar las leyes del medio ambiente por eso que la gente entiende son unos ladrones se robaron vendieron un barrio y van a vender eso en 3 mil 2 mil yo dije en un programa no yo quisiera venderlo y se lo digo a ustedes también a mí me gustaría vender eso en 10 mil millones porque en 10 mil millones si ellos lo pudieron vender el Estado Dominicano es mi socio porque tienen que cobrar un 25% de eso con los impuestos pero realmente yo creo que estamos libre ejercicio de comercio en nuestro país de manera que he visto también unas torpezas que estaban obligados a vender a un precio y vendieron a otros que están vendiendo 3 mil cuando usted proyecta haber gastado en todo ese proceso que usted está describiendo de sociólogo antropólogo abogado promoción secretaria etcétera todos esos gastos pero en vez de usted dijo que usted había vendido alrededor de de 90 millones usted sabe cuánto hemos recibido esos 90 40 en 4 años divide 40 en 4 años cuánto le sale en 40 y eso por qué han recibido 40 millones porque la gente primero nosotros por responsabilidad nuestra no comenzamos a vender de inmediato a recibir dinero menos que no fuera espontáneo de las personas hasta que no tuviéramos la seguridad del título porque a través de los 30 años 40 como dicen algunos que tiene el cole y y y las mismas bienes nacionales han engañado muchísima gente no he dicho por mí no he dicho por ellos los mismos moradores los mismos moradores entonces nosotros dijimos hasta que no tengamos seguridad del título no vamos a comenzar a recibir dinero apenas el señor Pinar como decía los títulos fueron a mediados del 2015 ahí está la fecha 9 de marzo 9 de marzo pero darnos un 10% para sobre ese mismo punto que quería preguntar porque el expediente fue sometido en el 2001 a misura catastral cuando esos títulos de la tecnología estaba dentro de toda esta transacción ¿no? por lo que ya estábamos haciendo dinero estaban haciendo dinero pero bueno no teníamos no teníamos derecho nada por lo que el expediente técnico del deslinde ya estaba preparado y estaba de ahí ahí depositado claro claro pero en el 2011 el título no existía ni era socio no por lo que no tuvo ningún costo para ese deslinde pero yo creo que pero a ver si usted me permite del 2011 cuando sale de mensura ¿verdad? que lo devuelven 26 veces tal y como usted plantea para que le corrieran una coma un plano esto en todo ese proceso ya está preparado ¿verdad? y cuando lo aprueban entonces va a la fase del tribunal y en el tribunal es que se autoriza que se expidan los títulos cuando se aprueba el deslinde ahora el proceso de deslinde de la preparación del expediente técnico entiéndase la mensura el trabajo de hacer los planes ¿verdad? la georreferenciación de todos esos levantamientos ya estaba hecho en el 2011 y Corde nos ha dicho aquí que ese proceso lo hicieron ellos con unas contrataciones de dos técnicos para esos fines a un costo ¿qué costo para el proceso de titulación como titulación ustedes han pagado? les reitero de nuevo nosotros hicimos un acuerdo que está escrito ahí donde cada quien asumía una responsabilidad y FEPA era responsable de hacer la parte de la titulación y nosotros la parte del mercadeo y 20 ¿usted lo que quiere llevar es ponerle precio a lo que yo gastaba? no, no, no porque tomas un dos negocios de libre comercio yo no tengo que ver lo que hizo Corde y FEPA lo que yo quiero tener claro es si Títulate y creo que no participó en el proceso de titulación el proceso de titulación es la mensura la audiencia y esperar que salgan los títulos entonces como veo que el acuerdo suyo con la compañía es del 2014 pero el expediente se sometió tres años antes y los títulos salen en el 15 pero te economizo mucho yo se pone en tu ok dígame ya le dije a usted que nosotros hicimos una negociación basada en un acuerdo donde el FEPA se comprometía a cubrir todos sus compromisos llámese todos los compromisos todos los compromisos usted lo que quiere llevar a mí que yo diga que yo invertí yo digo que no, no, no yo quiero saber una información yo no lo quiero llevar a que usted diga nada yo quiero saber una información por lo que usted ha dicho que para los trabajos de delvinde de mercadeo de promoción de buco social que para la titulación hubo que buscar un sociólogo con la titulación del proceso técnico judicial y registral corrijo 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 yo acepté pagar un producto valorado en 200 millones de pesos ahí pagar 50% es porque los señores de IFEPA pagaron esos costos entonces yo indirectamente los estoy pagando porque tú me vendes este barrio tus costos son tantos y yo estoy pagando tus costos pero nosotros como titulación no hicimos el negocio basado en que ellos sean responsables de todo al final en el mismo documento creo que está que como se va a seguir ocurriendo en gasto porque cada vez que hay un título donde por asunto de la referenciación caen dos casas hay que pagar de nuevo para que haga ese título de nuevo entonces a partir de ahí nosotros cubrimos el costo en partes iguales porque somos socios 50 y 50 pero yo creo que lo menos que debe de una comisión que está buscando si se hizo algo ilegal o no legal es saber la parte económica porque nosotros no hemos metido en este negocio con ánimo de ganar dinero y ganar mucho tenemos una gran vocación social porque de hecho que es un punto muy importante que no sepa la comisión sobre todo la parte de ética es que nosotros desde un principio trabajamos con los leyes comunitarios y nos comprometimos a ayudarlo a hacer una cooperativa y de hecho firmamos un acuerdo para continuar la cooperativa no solamente informada sino que le vamos a pagar el costo de la de la instrumentación ¿verdad? lo llaman la cooperación de constituirla la constitución y le vamos a aportar un 7% de las ventas para capitalizarla la venta bruta que va a ser mucho dinero si nos permiten bajo las leyes dominicanas concluir este negocio lo hicimos para ganar dinero y ganar mucho pero estamos dejando un aporte social en ese mismo acuerdo que es bastante amplio porque no solamente comprar y vender y tomar una chilaga que un 100% en un proyecto es demasiado tanto visto no nos le peguen un chele de comisión a nadie por decir un nombre del sector privado sino que en el mismo acuerdo y ahí es muy bueno la parte jurídica nosotros nos comprometemos a no desalojar a nadie porque no tenga capacidad de pago en cambio la cooperativa conjuntamente con nosotros le buscaremos un plan nosotros hemos hecho un negocio un proyecto tan cuando hablan nosotros hablo ya del consorcio porque hicimos un consorcio que el impuesto interno no juega con sus impuestos te permite hacer un consorcio que no necesariamente sea una compañía sino un consorcio por objetivo donde ellos hacen su presentación y nosotros la muestra en ese acuerdo con la cooperativa nos comprometemos aparte de constituírsela y aportar mensualmente nos comprometemos no desalojar pero nosotros también tenemos ahí la que se me fue la idea nosotros tenemos un inventario del 100% de la gente que vive ahí ¿sabe qué significa eso? que nosotros tenemos una estratificación y dada la recomendación que me dio el señor Montalvo de que no se le iba a la casa a gente que pudieran pagar nosotros tenemos aproximadamente identificados unas mil y tantas personas que no pueden pagar ni siquiera la vela de su tierra pero no es verdad en este país esos juegan 500 y 600 pesos de rotos todos los días nosotros tenemos una teoría que no es de nosotros que la gente que es indigente hoy mañana puede ser indigente no sé cuál es el término al contrario indigente porque porque los señores trabajan hay una población muy vieja son gente que fueron allí asentados por los tres partidos eso es un término muy político cada quien se ponía una gorra dependiendo le daban asignaba un espacio y los signos van creciendo ahí nosotros tenemos es increíble todo el personal que nosotros hemos usado es de ahí ahí hay hasta un viceministro la mamá del viceministro de cultura no sé cómo se llama tiene una propiedad que fue de la primera que se tituló inmediatamente el banco de reservas le prestó dos millones de pesos y ya tiene un complejo comercial porque tiene vive en un tercer nivel y tiene dos primeros niveles ahí está Orange una serie de instituciones que no podían entrar ¿por qué nunca ha habido banco? porque los bancos no entran donde no tiene un alquiler con un título porque cualquiera viene de la zona y nosotros llevamos esto a que el banco de reservas se nos ponga en la antesala a través de un fútbol nosotros somos garantes del banco de reservas no solamente de y el banco comenzó y nosotros hicimos mil actividades conjuntas con el banco y con la nacional y a los empresarios para llevarle la orientación el famoso departamento que tiene el banco de reservas para aumentar la bancarización que lo mismo el gobernador del banco central ha dicho que apenas el 56% de las familias dominicanas están tituladas bancarizadas es decir que ya hay por lo menos mil y pico de gente que no eran clientes de banco que no tenían la oportunidad que ya tienen sus títulos en la mano una consulta vuelvo atrás sobre el precio que acordaron con respecto a las tres parcelas ¿cómo llegan a estos montos para cada una yo me niego a responder cualquier pregunta económica porque nosotros hemos hecho un negocio basado digo me niego en el sentido de que yo creo que el objetivo de una comisión como esta no es saber si yo me gané uno o dos porque hasta ahora todo lo que tenemos es pérdida lo que yo quiero saber es cómo se llegó a un precio o sea cómo se determinó el precio por ejemplo de la parcela 155 que Corde vendió en 4 millones de pesos tres años después le están poniendo un monto de 159 millones de pesos o sea cómo se llegó una tasación eso es lo que quiero saber simplemente cómo se llega a que la 153 a uno que se vendió también en 4 millones de pesos aquí figura con 31 millones y cómo ustedes determinaron las dos empresas que la 153 a dos que es donde se hizo el deslil de donde salen los 4 mil 300 y tantos de pítulos que dice Corde que son 4 mil 700 y ahí finalmente veremos con el expediente técnico cuánto es cómo ustedes la valoraron en 150 millones de pesos esa es la pregunta no es cuánto te será no, no, no te la voy a responder y te voy a hacer una propuesta tú eres jefe de titulación del país te voy a hacer una propuesta sin consultar con mis socios porque ya este es un negocio que me tiene jato sobre todo cuando uno quiere hacer algo diferente tú sabes por qué esa parte ya tiene eso porque evaluamos un millón doscientos y tantos mil títulos que le vendió con las tres parcelas dividir si tú divides el doscientos millones entre eso te da un número entonces si la parcela tiene de 150 ahora yo ahora mismo le vendo a ustedes las dos parcelas esas que no no han sido tituladas sin hablar con mis socios es lo mismo que la compramos y ya y venda comienzan a vender a ver si alguien va a sacar un título y cuánto le va a salir un título cuesta sacarle ustedes lo saben yo yo sé cuánto cuesta tú sabes cuánto cuesta un título yo he dado más de 23 mil títulos en menos de dos años entonces yo creo que hace muchísimo ¿cuánto te cuesta un título? a mil porque estamos preguntando menos de 3 mil pesos menos de 3 mil tú le has puesto el costo el costo de lo que le ha contado el Estado técnico jurídico y registrado con mi empleado y con los administradores todo con la gasolina con los equipos comprados por el Estado todo te felicito un buen precio por eso ahora manda pedir una cotización de un título que es un agrimiento de privado porque tú estás como el Estado de todas maneras la pregunta del licenciado José Dante era en el sentido de ver si ustedes habían utilizado alguna tasación o si fue simplemente una decisión voluntaria o si ustedes le fijan un precio no voluntaria yo acabo de decirle yo acabo de decirle y le repito que si ellos compraron en el precio que le den porque esto es un negocio de oferta y demanda usted puede comprar 10 pesos y si le quiere vender a 9 eso es un problema si alguien se lo quiere comprar a 1000 se ganó 900 yo les dije a ustedes que no me interesa en lo que compró Cordes y FEPA porque ellos también hicieron eso en ese proceso que usted dijo que hicieron que gastaron no se cuanto tampoco lo voy a poner a cuestionar nosotros les reconocimos de que esa propiedad con lo que costaba la inversión que hicieron en ese momento costaba 200 millones de pesos nosotros reconocimos estamos reconociendo el trabajo que ellos hicieron pero dividimos 200 entre 1.200 te da un número si yo estoy comprando originalmente como estáis que la buena fe está ahí escrita compramos la parceleta de 115 la multiplicamos por eso la año 19 la otra eso era lo que queríamos entonces eso no yo creo que no brinda ninguna luz a este tema a menos que usted no quiera calcularme lo que yo debo ganarme que estamos en un estado de libre comercio disculpe para los fines que se hacen las preguntas es para los fines que la comisión entienda pertinente punto punto y simplemente pertinente para nuestro trabajo para el informe que nos vamos a rendir podemos amanecer toda la pregunta que usted quiera hacer yo no sé si no tengo la certeza de que lo que voy a expresar pero tengo la condición que te debo expresar el señor de Paul dice que en un régimen de libre oferta de demanda o sea libre de oferta de demanda nosotros no tenemos que impulsionar en lo que es justamente la capacidad que tenga el sujeto de una empresa de ganar acerca de hacer un negocio lo que nosotros a nosotros sí nos interesa es como desde que se inicia la transacción de Infepa con cobre esa transacción no afecte no afecte a los que van a ser beneficiarios los destinatarios porque al tener al ser producto de una negociación una transacción con un terreno del Estado si nosotros no logramos evidenciar ante la ciudadanía que esa negociación ha sido una negociación que se ha hecho de tal manera que la población va a recibir ese bien que viene del Estado a un precio que sea justo razonable incluso incluso yo recuerdo que el director de Córdia hace poco publicó en que la compañía había violado lo que era lo firmado contractualmente acerca de los precios del metro en esa zona de Córdia